se sabe que al trazar estas dos líneas formando una figura que estás viendo acá se determinaría acá dos triángulos congruentes o sea, tanto el triángulo X como el triángulo Z serían congruentes o sea, que estas dos partes serían iguales ya, ahí ya, ok, muchas palabras X será igual a Z eso es más átomos vamos a ver la primera información brindada en la primera información brindada nos dice que el área X es de dos centímetros cuadrados y es un triángulo isósceles ahí ya, primera información X es igual a dos centímetros cuadrados estamos de acuerdo con ello, claro que sí, claro que sí y bueno, y es un triángulo isósceles o sea, si es un triángulo isósceles entonces consideremos que este lado también sea igual a si no a este lado bueno, entonces, ¿cómo sería profesor? bueno, se sabe que si X vale 2 X vale 2 Z también valdría 2 ya tengo los valores de X y Z así como el lado de 2 y el lado de 2 pero profe, para calcular el área de Z de esta figura rectangular sería base por altura pero no tengo la base o sea, quiere decir que el dato 1 es suficiente pero todavía falta algo más ¿qué falta? veamos el segundo lado el segundo lado dice que Y es un cuadrado y si Y es un cuadrado o sea, Y cuadrado entonces quiere decir que todos los lados miden lo mismo o sea, que este valdría 2 y el acá también valdría 2 ahora sí, ya se puede calcular Y según este problemita Y cuando valdría base por altura uno a un lado cuadrado no quiere decirlo porque es un cuadrado o sea, vale 4 entonces, era necesario usar las dos informaciones los dos datos informativos para poder sacar la respuesta entonces, la respuesta es es necesario utilizar ambas informaciones o sea, serían la S.L ¿Qué es lo que se puede hacer?